¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video del canal de Juanchi Box. Bienvenidos nuevamente a un video en el cual vamos a estar viendo cómo crear transiciones para nuestro OBS o para nuestros videos o para nuestros streamings que nos puedan servir para darle ese toque diferente a las transmisiones que hacemos. Es realmente fácil de hacerlo, relativamente. Bueno, bastará tener un par de cosillas y empezar a hacerlo con nuestros logos, con animaciones y con recursos que encontremos por ahí de una manera bastante sencilla. Particularmente esta animación que ustedes están viendo acá, yo la he creado en un tiempo muy reducido y que la verdad creo que es la más sencilla de hacer. Esta idea la tomé de otro creador, pero bueno, voy a recomendarles algunas cosillas más. Voy a tratar de agregarle algo más a este video para que obviamente saquen el mayor provecho del mismo y tengan estas transiciones obviamente en sus OBS y en sus transmisiones. Quiero agradecer también a la gente que se está haciendo miembro del canal, a Good Games, que ayer también en la transmisión en vivo de todas las semanas se hizo miembro del canal. Agradecerte, bro, por eso. Muchísimas gracias a toda la gente que está haciéndose miembro del canal. Desde 99 centavos ya pueden ser miembros del canal. Y bueno, de ahí a otras más, donde incluso tenemos un grupo de WhatsApp y asesoría dedicada a canales en lo que vienen siendo pues las ofertas de membresías de miembro del canal, valga la redundancia. Sin nada más que decir, chicos, bienvenidos a este nuevo video. Espero que les guste y sobre todo, como siempre, que les sirva. Bienvenidos. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La verdad, no te arrepentirás. Ok, chicos, ya estamos acá. Lo único que vamos a necesitar para crear transiciones personalizadas de una manera animada y bueno, a nuestro estilo, es un programa que se denomina Sony Vegas. ¿Quién de nosotros no tiene un Sony Vegas en su PC? La, bueno, recomiendo una versión de las Pro anterior a la 17, que es la última que salió y la que yo recomendé en un video anterior para que ustedes puedan realizar renders mucho más rápido y aprovechando su tarjeta de video al máximo. Se lo recomiendo muchísimo al Sony Vegas Pro 17. Renderiza una cosa increíble en rapidez. Pero bueno, para esta ocasión, por alguna razón, me imagino que porque el programa es más, bueno, es recientemente actualizado y esto, no se vincula todavía la opción de QuickTime a Pro 17. Entonces, estoy utilizando una versión portable, por ejemplo, de Vegas, que nos va a permitir realizar todo esto. Bueno, lo que vamos a necesitar es, obviamente, los logos que nosotros tengamos para realizar alguna transición. En este caso, tengo los míos aquí. Y, obviamente, algún video o alguna imagen de fondo, que es también lo que vamos a ocupar. Entonces, en esta ocasión, vamos a partir primero en el Sony Vegas. Vamos a irnos aquí a la composición, aquí en propiedades de video del proyecto. Y vamos a seleccionar, dependiendo la calidad a la cual nosotros queremos hacer la transición. En este caso, si tú streameas a 720 o si streameas a 1080, seleccionarás una plantilla de estas que está acá. Bueno, si trabajas en 60 fotogramas, yo la verdad recomiendo a 30. Una transición, como es cortísima, no casi ni notas que está a 60 o a 30. Y, aparte, la hacemos más liviana para poder manejarla en lo que viene siendo nuestro OBS. En esta ocasión, voy a seleccionar la plantilla de 1080 a 29. Ya te digo, esto es muy opcional. 1080 o 1280 por 720 será tu elección. Fotogramas cuadrados. Esto debería estar aquí en NTSC. Y, bueno, 8 bits, gaussiano, fusionar campos y todo esto debe estar tal cual. No, la verdad, no he tocado absolutamente nada en esta situación. Y daremos en aplicar y daremos en aceptar. Aquí nos ha puesto ya nuestra plantilla. Y ahora voy a proceder a importar yo un video que tengo como loop. O, bueno, una transición que tengo como loop, que la tengo de fondo, de hecho. Y que la voy a poner, por ejemplo, por aquí, ¿no? La voy a importar directamente a la línea del tiempo. Como vemos, mi transición tiene video. Estas transiciones se van a poder hacer tanto en video como en audio. En esta ocasión, yo no la quiero hacer con audio porque, la verdad, o sea, podría hacerla. Pero, si la hago, voy a ponerle un audio más corto. Porque esto es una canción que trae el loop o, bueno, esta situación que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, yo la voy a poner simplemente así. Yo le recomiendo primero, con la rueda del ratón, extenderse muchísimo en esta parte. Estos son los milisegundos, segundos, minutos y horas de nuestro proyecto. Así que vamos a tratar de dejarlo como mínimo en un segundo. En un segundo lo vamos a dejar, eso va a durar nuestra transición. Por ejemplo, ahí voy a dejarlo. Uno con tres, voy a seleccionar mi clip con la tecla S. Voy a dar aquí, en esta parte de aquí. Y trozamos la parte del video donde nosotros vamos a trabajar con nuestra animación. Tendrás animación, por ejemplo. ¿Dónde puedo conseguir este tipo de cosas? Juan, se llaman loops. Búsquenlas por YouTube, por Internet. Yo me he descargado esta particularmente de un canal de YouTube. Búsquenla como loops, L-O-O-P. Así, tal cual. Clips de video que tienen animaciones y así. Para que ustedes puedan trabajar sobre ellas. Vamos a insertar, insertar pista de video. Ese aparecerá en la parte superior de esta parte de aquí de la línea del tiempo. Y ahora vamos a proceder a importar lo que vienen siendo nuestros recursos de logos. O lo que nosotros queramos hacer básicamente como tal. Importo este logo hasta la parte de acá. Lo recortamos un ratillo. Y aquí viene algo sumamente importante, chicos. Primero vamos a ver qué tipo de animación o cómo va a entrar lo que viene siendo la transición a nuestro lapso de tiempo. O sea, qué efecto va a tener. Para esto hay dos opciones. Seleccionar el de opacidad, que es arrastrando esta parte de aquí. Esto lo que va a hacer es, si nosotros venimos hasta aquí, va a irse haciendo más clarito la imagen y ya. Pero yo lo que recomiendo para darle algo más de espectacularidad de todo esto es ir a efectos de video. Y entre los efectos que nos trae nativamente el Sony Vegas, obviamente, vamos a poder seleccionar alguna. Me refiero a transiciones, perdón, no efectos de video. Transiciones, empujar hacia arriba, empujar hacia abajo, flash, bucles. Bueno, lo ideal sería una que tenga bien marcadas las dos escenas. A y B como tal, bien marcadas. Por ejemplo, si tú pones un disolvente, así se va a ver algo feo. Feo no parecerá tan real, pero bueno, por ejemplo, si tú metes algo como esto o esto, puede quedar bastante, bastante interesante. Aquí, un barrido como este. Se lo pongo acá y nosotros podremos variar el tiempo, velocidades y todo eso. Eso ya lo dejo a gusto de ustedes en esta parte de aquí. Y bueno, si nosotros nos posamos sobre la transición, vamos a tratar de dejarlo hasta por aquí, que es donde empieza nuestro, o donde va a salir nuestro logo como tal en esta parte de acá. Ok, bueno, ahí están viendo ustedes más o menos cómo está quedando. Si yo me voy hacia atrás y le doy play, vamos a ver un efecto como ese, o sea, un barrido como tal. Ya lo digo, este efecto depende de ustedes como ustedes lo quieran poner y todo esto. Y bueno, es simplemente eso, ponerlo como ustedes desean y ya, obviamente, tener en cuenta que tenemos que no pasarnos de este sitio. Por ejemplo, voy a ponerla por ahí y bueno, podemos hacer un efecto como ese, dando play. Y lo que pasa es que, bueno, al estar en un lapso corto de tiempo, quizá el efecto no se nota en tiempo real. ¿Ves? Ahí está el efecto, pero como es rapidísimo, quizá no se nota como tal. Entonces ya aquí, bueno, irás a propiedades aquí, luz espectacular, direcciones, todo esto. Dependerá del efecto que metas y bueno, obviamente, de que se note o no. Por lo general, en el video o en la fuente que yo vi acerca de las transiciones, el efecto que realizan es básicamente el de, bueno, trabajar en la línea del tiempo. Vamos a ponernos aquí, posarnos sobre donde empieza la imagen, aquí el recorte de evento y bueno, aquí vamos a trabajar en función del tiempo. ¿Cómo es eso, Juan? Pues bien, ahorita estamos en la posición inicial. Así es como va a empezar nuestro, nuestro, nuestro logo. Podemos nosotros hacerlo más amplio, más corto. En este caso yo, por ejemplo, lo pondré ahí. Creo que puede ser bastante bien, por ahí. Y bueno, conforme pasa el tiempo, vamos a irlo meneando, por decirlo así de alguna manera, en función del tiempo. Y por ejemplo, aquí vamos a ponerlo y vamos a hacer que cuando esté ahí, esto se coloque un poco más atrás. Crea un fotograma, vamos a ir nuevamente hacia acá, hacemos un zoom nuevamente. Y bueno, terminamos con que esto de acá o el logo quede en una posición que obviamente pues sea la de posado totalmente. Así, ¿no? Listo. Hemos creado una animación como tal. Ahora, les recomiendo poner esto de aquí también un poquito así, sombrearlo un poquito. Y vamos a ver cómo quedó nuestro, nuestro logo, cómo quedó nuestra transición. Vamos a darle desde el inicio, play. Y actualmente quedó una transición como tal. Quizás está muy rápida, sí. Podemos ampliarla un poquito más en tiempo para que se puedan notar más los efectos. Claro que sí. Por ejemplo, voy a ponerla hasta acá. Y este efecto voy a ponerla un poquito más acá. Eso ya depende de gustos y cómo lo quieres hacer. Por ejemplo, ahí está la animación. Está un poquito como, ¿qué te digo? Muy corta la animación. Pero bueno, está bastante bien como para hacer el tutorial y que ustedes puedan ver cómo se realiza todo esto. Importante en Sony Vegas. Y por lo cual he elegido el Pro como lo decía anteriormente. Yo voy a dejar mi animación así. Ya a ustedes depende si le meten más cosas, si le meten más destellos, si le meten más efectos, si le cambian de loop, si le ponen más logos, el movimiento de los logos, las transiciones. Todo eso depende de ustedes y de su imaginación. Que yo sé que es muy buena, infinita. Y por ende van a ser en transiciones bastante locas. Así que, bueno, lo que nos falta o nos restaría es seleccionar todo esto en la línea del tiempo. Hasta aquí, obviamente. Y irnos a archivo, renderizar como. Y aquí viene una de las partes más importantes de todo esto. Estoy utilizando la versión Pro 10. Si ustedes tienen Pro 13, 14, 15. Obviamente van a darle en renderizar como. Pero siempre van a buscar el formato QuickTimePro.mov ¿Qué pasa si no tienen instalado este formato en su Sony Vegas Pro? Tendrán que instalar QuickTime en su ordenador. Descarguen QuickTime. Instálenlo. Reinicien. Reinicien Sony Vegas. Y listo. Tendrán el formato aquí. ¿Ok? Bueno, en este caso yo tengo una plantilla. Que les voy a mostrar cómo la he dejado. Ustedes van a seleccionar la calidad. ¿1280 o 1920? En este caso yo quiero 1920. Los fotogramas, ya lo digo. No es necesario más de 30. Relación de aspecto. Y ojo. Esto es lo más importante. Aquí donde dice formato de video. Ponerlo en PNG. ¿Por qué? Porque esto va a guardar al canal Alpha. Vamos a trabajar sobre el canal Alpha. Y eso nos va a permitir tener una transparencia en el video. Es decir, esta parte negra se va a ver como transparente. Cuando no lo utilicemos en Sony Vegas. ¿Ok? Daremos en PNG. Y listo. Calidad. Yo les recomiendo dejarla en alto. Streaming y todo esto. Yo no lo he tocado. Aquí sí. En calidad de renderizado lo mejor. Daremos en aceptar. Y daremos un título obviamente. Vamos a ponerle Transi. Por ejemplo. Transi Tutto. Ok. Listo. Ahí daremos en guardar. Y inmediatamente Sony Vegas empezará a codificar nuestra transición. Gente. Ahorita vamos a irnos a Sony Vegas. Vamos a irnos a OBS. Perdón. Para colocarla. Y ver como quedó de escena a escena. Grabando un pequeño clip ahí. La verdad es que es muy sencillo. Se utilizan un par de cosillas. Así que vamos a Sony Vegas a ver como se la puede poner. Y bueno chicos. Ya estamos nuevamente en OBS. Vamos a ver como colocarla en el mismo. Como poner aquella creación que acabamos de hacer. De bastante sencilla. Bastante rápida. Dependerá mucho de gustos y eso. Así que voy a ponerme en esta escena. Rapidito. Y vamos a ver como podemos. Obviamente. Ya personalizar todo esto. Ahí me están viendo. Esta escena. La verdad. No me lo esperaba. Estoy puesto en un marco. En el marco donde hago streamings. Todas las noches en Facebook Gaming. Vamos a darle la ruedita. Y vamos a darle a. Donde dice más primero. Y vamos a ponerle en Stringer. En Stringer vamos a colocar un nombre. Vamos a ponerle. Tutorial. Daremos en aceptar. Inmediatamente nos aparecerá. Un cuadro como este. Donde nosotros vamos a ir a examinar. Archivo de video. Vamos a ir a buscar obviamente. El archivo de video que hemos exportado. Que es TransTuto. Es esta de aquí. Daremos en abrir. E inmediatamente ya tendremos puesta. Nuestra transición. Esto de tipo de punto de transición. Yo la verdad. No lo he tocado. O sea. No lo he tocado para nada. Y simplemente. Ya. Con eso. Tendremos la transición. Así de sencillo. Voy a poner aquí. Por ejemplo. Y ya está mi transición. La cual acabamos de realizar. Ahorita mismo. Por ejemplo. Me voy a cambiar a. Que se yo. Black Ops 4. Por ejemplo. Se pone la transición. Se quita. Y ya estamos aquí en Black Ops 4. Listos para reventar. En Call of Duty. Es tal cual. Es tan sencillo como eso. Se nota ahí un poquito los efectos. Pero bueno. Ustedes pueden hacer cosas. Realmente locas. Con todo esto. Una cosita más. Que acotar en esta parte. Hay mucha gente. Que transforma el archivo. Que acabamos de sacar. Desde Sony Vegas. A un formato web M. Esto que va a ser. Que lo codifique mucho mejor. Internet. Que se vea un poquito mejor. En internet. Que sea mucho más fácil. Para el OBS también. Tener ese archivo. Codificarlo. Y mandarlo a emisión. ¿Me entiendes? O sea. Simplemente. El código. O el archivo. Punto web M. Será mucho más. O bueno. Mucho mejor. Para OBS. Lo codificará mejor. Y si tú tienes un PC. Que quizá no es muy potente. O tu transición es larga. O tiene muchas cosas. Te recomiendo. Pasarlo a aquel formato. Peso y todo. Para que pueda el OBS. Obviamente. Codificarlo más. Si puedes sacar el formato web M. En más calidad. Sería espectacular. He visto programas. Como el Format Factory. Donde tú puedes modificar. El formato web M. Van darle más bitrates. Y todo eso. Pero bueno. Yo la recomendación es que. Lo dejes tal cual. Como sale de OBS. Porque guarda la mayor calidad posible. Y bueno. Eso será el tutorial del día de hoy. Un tutorial de cómo hacer transiciones. Realmente sencillo. Espero que te haya gustado. Nuevamente agradecer a la gente. Que se está siendo miembro del canal. Apoyando al canal. Aportando a este canal. Con muchísimo. Les agradezco. De todo corazón. Desde 99 centavos. Pueden serlo. Y en los directos. Ya obviamente. Tener ventajas personalizadas. Que pueden darle en el botón. De unirse. Y verlo todo ahí. Chicos. Recuerden que estoy haciendo streams. Todos los días. Por Facebook Gaming. El link va a estar en la descripción. Voy a hacer un sorteo. De un Call of Duty Mod. En Warfare. Para cualquier consola. Así que estén pendientes por ahí. Si gustan pasarse. Están invitados. Cuídense. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Juanchi Vox. Chao, chao.